Cambiamos de tema para hablar de lo que todos estamos hablando en nuestras casas es el frío intenso que se apoderó de la ciudad de Chicago. Muy buenos días, Jessica Higa. Así es, Hernán. Ese sol, mucha precaución. No se confía porque ese sol allá afuera no está calentando. La recomendación del día de hoy es que se aplique muy bien, que limite su tiempo a la intemperie, ya que en cuestión de minutos pueda ocurrir hipotermia. Y también cubrir muy bien sus extremidades, ya que su piel se pudiera congelar con esas temperaturas géridas y sensaciones térmicas bajo cero. Los vientos no nos favorecen cuando tenemos temperaturas tan frías porque hacen que nuestro cuerpo pierda ese calor corporal, así que se siente aún más frío. Ve nada más cómo están esas temperaturas en un solo dígito, en algunos sectores. 8 grados hacia O'Hare, Midway en los 10 grados, Gary en los 13 grados, Valparaíso en los 15 grados, Aurora para ustedes en los 6 grados, Dicap en los 4 grados. Pero vemos que los vientos están soplando del norte y están a unas 10 a 13 millas por hora. Sin embargo, es lo suficientemente poderoso como para traer sensaciones bajo cero. Actualmente 3 grados bajo cero se siente a esta hora de la mañana hacia Dupage, 6 grados bajo cero es Dicap, 2 grados bajo cero hacia Indiana. Ahora, para Indiana aún continúa esa pertencia por tiempo invernal, continúa nevando, ¿hasta cuándo? La respuesta más adelante por ahora, vuelvo contigo, Hernán.